¡Uy! ¡Uy! ¡Me trapo! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Uy! Voy a grabar esta parte Estoy en la frente para cortar esta parte ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Me trapo! ¡Mira! ¡Me trapo! ¡Mira! ¡Me trapo! ¡Mira! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Está! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Mira! 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 ¿Dónde está? ¡Mira! 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 ¡Desejó! ¡Que trabajo! ¡Avíste lo que yo era y trabajé la tierra, dué! Yeah